De varios impactos se acabaron con la vida de un hombre hoy al mediodía en el barrio Cristóbal Colón, en la zona continental de la ciudad. La víctima se dedicaba al negocio de la madera. La víctima respondía al nombre de Ober Pere Angulo, quien contaba 28 años de edad. El caso de sangre ocurrió hoy al mediodía, cuando Ober Pere Angulo se encontraba en un acerrío de su propiedad, ubicado en el barrio Cristóbal Colón, zona continental de la ciudad. Dos sujetos llegaron al lugar, quienes dispararon contra su humanidad, causándole la muerte en el acto. En el mismo hecho resultó herido su compañero de labores, quien se encuentra delicado de salud en el hospital departamental de Buenaventura, con varios tiros en la cabeza. Pues él tenía una estribura de madera, y pues desde las 5 de la mañana hoy día llegó a medir una madera que le habían traído ayer, y pues ahora de almuerzo cuando escuchamos fue los disparos. Ober Pere Angulo era natural de esta ciudad, donde desde hace 12 años laboraba como comerciante de madera, su sitio de residencia era la ciudadela Colpuertos. Hasta el momento se desconocen los móviles de este asesinato. Con esta acción violenta, tres hijos se quedaron sin padre. La Universidad del Valle, sede pacífico, informa a los bachilleres que se encuentran abiertas las inscripciones para el segundo periodo académico, agosto-diciembre de 2009. Programas profesionales y tecnológicos, horario diurno, licenciatura en arte dramático, tecnología en gestión portuaria, tecnología en sistemas de información, horario nocturno, tecnología en electrónica, venta de pines para inscripción del 6 al 25 de junio, inscripciones vía web, www.univaya.edu.co slash inscripciones del 6 al 25 de junio, informes Secretaría Académica, teléfono 244-3609 y 244-0852.